Cero déficit, cero apagones en 24 horas. Esto continúa, no sé hasta dónde podríamos llegar porque es que esto desquicia, esta situación es bastante, bastante intolerante. Aunque me sienta mal, no me puedo tirar en la cama porque tengo que salir para la calle para poder respirar, porque esto aquí adentro no es fácil, sin corriente esto no es fácil. ¿Qué es la estrategia de financiamiento? Esto empieza a entrar ahora. Ya están entrando piezas, componentes necesarios para los mantenimientos de grupos electrógenos, generación distribuida y de termoeléctrica que nos va a permitir avanzar en la recuperación de capacidades, tanto en la generación térmica como en la generación distribuida. Y que eso gradualmente va a ir mejorando desde septiembre hasta diciembre. Primero estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también nos paraliza. Una parte importante es la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y lo digo porque hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítimo porque están viviendo una situación de afectación, acuden al toque cazuela, vociferan expresiones en contra de los dirigentes. Algunos aprovechan la ocasión para decir alguna consigna contra la revolución. Otros participan en hechos vandálicos y lanzan piedras, rompen cristales y con eso no se resuelve la situación que tenemos. La situación que tenemos se va a resolver cumpliendo con esa estrategia que estamos, en la que estamos empeñados y la que estamos defendiendo con la suya. Claro, ¿hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? Se para este señor hoy, ayer, no sé cuándo fue, a decir que si el pueblo tiene que resistir. ¿Resistir qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? ¿Hasta cuándo? ¿De las cuatro de la tarde hasta ahora a las doce de la noche nos quieren sin luz? ¿Sin avisar, sin nada, sin uno poder cocinar, sin uno poder nada? ¿De los niños pasando calor? ¿Los niños picándole los mosquitos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? A ver, dime. Porque ya estoy cansada, porque tengo mi familia, mi padre, mi madre, todo el mundo que me dice que me cae la boca, que no diga nada, que mis hijos no pasan hambre, que mis hijos no pasan necesidad. Pero es que ya no aguanto más. En este país no se aguanta más. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros que seguir aguantando? Apagón, hambre, ahora no hay harina, no hay pan. Yo lo que quiero saber es que el día 17, cuando empiece la escuela, quédate la rienda, se le va a dar a los niños a la escuela. ¡Gracias! 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 Que las plantas eléctricas, a partir de la flexibilización que ocurrió en la resolución 175 del 2022 de la Aduana General de la República, se permiten hasta 2 por la vía de pasajeros y equipaje no acompañado, y los valores son de hasta los 900 vatios, 200 valores en aduanas, de 900 vatios hasta 1.500, en 500, y de 1.500 vatios hasta 15 kilovatios, 950. El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del buro político del Comité Central del Partido, acordó promover al cargo de Ministro de Energía y Minas al compañero Vicente de la OLEVI, actual presidente del Grupo Empresarial de la Electrónica. Para el próximo año continuaremos recuperando la disponibilidad de la generación distribuida, hacer estas tecnologías donde con menor cantidad de dinero se recupera potencia mucho más rápido. Mantendremos las acciones para seguir recuperando la generación térmica con prioridad en la recuperación de los motores de Mariel y Moa, que suman 330 megawatt de potencia, y en las centrales flotantes que alcanzarán 570 megawatt. Que son las termorétricas nuestras que consumen lo fundamental crudo nacional, estaríamos generando alrededor del 48% de la matriz, o sea, del total de la generación del país. Y con la generación móvil, que es la cuña naranjana que está ahí, estamos ya generando, eso son las patanas, estamos ya generando alrededor del 15% del total de la generación del país. Pero, la generación móvil hay que pagarlas, y hay que pagar la indivisa, para estar claro, porque nosotros estamos, en ese sentido, estamos importando energía. Si cumplimos el plan, dicho así, nosotros podemos estar respaldando el consumo residencial, y el consumo, o sea, la demanda de la economía, para el crecimiento económico proyectado, que más al final se los voy a plantear. Pero, lo ven ahí, nos cuesta más de 500 millones de dólares mantener eso, y por lo tanto, los 500 millones de dólares, nos los tenemos que buscar. No implica que no va a haber interrupción, ni implica que esto está resuelto el 1 de enero. Estamos hablando del año.